Creí que tu vista era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Tal vez la ilusión de mi anhelo y un gozón de mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí Creí que tu vista era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Y todavía te amo Después mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí Creí que tu vista era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Creí Creí Muchas gracias, muy amables Gracias, muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos está por ahí Acompañando a toda la gente bonita de Ciudad Victoria y toda la República Mexicana Más o menos de Grupo Hechicero, esta bonita mañana con todos ustedes amigos Hechicero, hechicero, continuamos con esta canción, una canción chicanita para ustedes Se llama Orgullo Ando tomando que sepan todos porque me he encontrado un cariño sincero Traigan las copas, sirvan el vino, este cariño de veras lo quiero Ya lo pasado, la hecho lo olvido y la miseria se aparta de mí Porque esta noche nació de nuevo ese amor tierno que tenías para mí Acércate corazón que mi cariño es todito tuyo Y que esta noche no se te olvide que mi cariño estoy lleno de orgullo Ay, 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 chaparra Acércate corazón que mi cariño es todito tuyo Y que esta noche no se te olvide que mi cariño estoy lleno de orgullo Muy amable, gracias, muy amable, gracias ¡Ea, gracias! ¡No, no, no! 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 ¡Que lo que quiere la nena! ¡Que va a pedir la princesa! ¡Que se le toque la reina! ¡Que quiere la niña fresa! ¡Un tepachito! ¡No, no, no! ¡Ella es una pequeñosa! ¡La careza no es mesa! ¡Un dependo! ¡El día fresa! ¡El día fresa! ¡El día fresa! ¡El día fresa! ¡El día fresero! ¡El día fresero! ¡Que se acerca a la mesa! ¡Como no me manana! ¡Sabe que quiere la niña fresa! ¡Que se le toque la gente! ¡No, no, no! ¡Que se le toque la princesa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es lo que quiere la nena! ¡Que va a pedir la princesa! ¡Que se le toque la reina! ¡Que quiere la niña fresa! ¡No, no, no, no! ¡Que se va el test! ¡Nooo, no, no! ¡Que va a pedir la princesa! ¡Que se le toque la reina! ¡Que es lo que quiere la reina! ¡Que quiere la niña fresa! ¡Suscríbete! Ok, continuamos, continuamos amigos de Ciudad Victoria, la música de los Reyes del Papago, Hechicero de Linares, y esta va para todas las mamis. ¡Suscríbete! 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 Y cuando llega la pobreza de mi cosita Se acerca para recibirme la más chiquita Así, así Y el agarro de que le doy un vestido Y que se arranca a llorar bien bonito ¿Por qué? Pues que le hiciste a la niña mi corazón Y en mi grito que ella me llamó chupeto Pues cómo no pone carita a mi cabeza Entre mi chupeto que me hizo a mi ¿Dónde cree que lo traía el poder? En una mano, en una oreja En una ceja, en la mejilla Se acerca para recibirme la cadena Música Y cuando llega la pobreza de mi cosita Se acerca para recibirme la más chiquita Así Así Y el agarro de que le doy un vestido Pero cómo Y que se arranca a llorar bien bonito En una mamá, en una oreja, en una ceja, en la mejilla En una mamá, en una oreja, en una oreja En una mamá, en una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja En una oreja, en una oreja